hola gente estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez find us and freddy's 2 de nuevo si ya saben que me dio mucho miedo la primera vez así que que trasiona me da vamos a darle 2dm primera noche ya quiero pasar izquierda derecha izquierda derecha ahora ya se porque me dijeron que éste se llamaba boni el osito freddy y el pollo me dijeron que se llama chica te iba a decir quitsia chica y freddy y boni el otro vídeo de find us and freddy's de la primera parte y boni parecía más un perro que que ahora ahora sí parece un conejo vamos a revisar este dice balloon boy y se supone que para que no me salga no pet así se dice se llama el otro el muñeco que siempre me salía antes y lo tengo que apuntar este para que no me salga él y aquí no pues según yo se llama mangle no mangle no sé es que me hace no quiero me quiero memorizar no es las camas a ver es la cámara de la del salón de fiestas número 2 la cámara del salón de fiestas número 4 los baños conectos se dice ahí que área de juegos quits cove cove no no sé ahí está donde siempre hay fiestas donde cantan los personajes personajes y tengo que apretar esta botiquita para que no salga bueno lo bueno que es la una de la mañana y salen a las tres pasito bueno que hago de mientras ay por favor por que no me asusté fuckin un spin no 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 pero Lo que no entiendo es que ¿Por qué le cambian los ojos de color a chica Cuando sale en otros lugares? Mira como están ahora Se movió Oh Bonnie siempre se mueve Es el primero que se mueve ¿Por dónde están? Dice Bonnie Bonnie Papu Ahí está, ahí está, ahí está ¿Quieres tocar música o qué? O asustarme Yo digo que los animatrónicos Perdón, digo A los robots les gusta esta música Pero aquí no salió Ahora donde se murió el Bonnie No, no, no No, no, no No, no, no Se va a estar No Boñi No, no No, no No, no Asustáis A veces Boñi Escucho, escucho pasitos, escucho pasos Aquí siempre salen bonitos y que No, 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 me van a asustar esta vez Es chica, es chica, acá voy a salir Es chica, saly, salvo No, 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 no Me di Estabroантmo, estuviste Estabrointa Que trabajo ¿Quyo? co, co , co, co co, 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 co co, co no me olvidaba que teníamos que hacer esto 1, 2, 3 oh, desaparecieron todos los mismos Kitsia, digo, chica el que si está estúpido es Bonnie no sabe que soy no manches, no manches, no manches no, yo pensé que Freddy había desaparecido oye, ¿qué? ahí está Bonnie ahí está chica ese es un Bonnie malo ya, la música, la música, la música 5M, una hora y más y ya no me digas que ya se me desapareció el Freddy oh, no podría estar faltó 1, faltó 1, faltó 1, faltó 1 faltó 1, faltó 1 una hora, una hora y gane, gane, una hora y gane ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sedéme! ¡Guané! ¡Guané! ¡Sí! ! ¡Guané! ¡Wow! ¡Guané! GANI Que dice Bueno gente entonces espero que les haya gustado Fue mi primera noche ganada Así que si les gustó déjenle like Lo bueno que en este video no me asusté Nos vemos en un próximo video